Hola, soy Isabel Cárdenas, psicóloga y educadora canina. Conmigo vas a aprender a educar a tu perro del modo más natural y eficaz posible, obteniendo los resultados desde el primer día. Llevo más de 13 años ayudando y educando a las familias para ser más felices junto a sus perros. Mi formación en psicología del aprendizaje y los cientos de perros educados avalan día a día mi trabajo. Conmigo aprenderás a educar a tu perro de un modo amable y divertido, respetando su naturaleza y viendo resultados día a día. Te invito a suscribirte al canal para que tú también puedas conseguirlo. Subimos vídeos todos los domingos a las 8 horas española península y además hacemos directos para resolver vuestras dudas y ampliar mucho más los conocimientos. Educa a tu perro y asegúrate una mejor calidad de vida, porque tu perro va a estar junto a ti más de 10 años de vida. Me encuentro en Sevilla, España, donde ofrezco servicios de adiestramiento canino presenciales, pero también tengo cursos online y sesiones online personalizadas para el resto del mundo. No te pierdas todos los vídeos de mi canal de YouTube para aprender muchísimo. ¡Nos vemos dentro!